Y hey que tal chavales, en el día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta casa tan bonita que me ha llegado de amazon y bueno básicamente lo que hay dentro son unos cascos gaming como podéis ver aquí hay varios tipos de cascos gaming y bueno lo que hemos comprado es obviamente ese y bueno lo que podría decir yo de estos cascos ahora mismo es que están todo guapos y azules y bonitos como podéis ver su logo es gotion edge pro gaming headset a la cabeza no, headset no, y bueno en el día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta casa tan bonita y bueno vamos a ver como la abrimos y bueno ahora vamos a disponernos a abrir la caja Bueno, a ver, vamos a ver como podríamos abrirla sin romperla Hola, abre fácil Aquí tiene una especie de palanca Y vamos a abrir esta parte Vale chicos, hay plástico de burbujas, con esto me voy a pasar un buen rato, vale abrimos esto así Ostras que guapos, a ver, vamos a sacar todo lo que hay dentro Vamos a quitar el plástico de burbujas No podía evitarlo chicos Aquí tenemos los cascos gaming Bueno, son bastante bonitos Me han gustado bastante, son bastante, bastante bonitos Y bueno lo que importa ahora son, como podéis ver son bastante brillantes Con buena imagen, ¿no? Bueno, esto es para hablar, a ver, a ver como giraría esto Creo que tiene un plástico o algo Y le vamos a quitar el plastiquito este Se lo vamos a quitar el plástico Tiene aquí, va a ir regulando y todo eso, aquí tiene un loguito Aquí tiene todo el cablerío Habrá que cortarlo con tijeras o algo, no se Y aquí tenemos el tema del cablerío Aquí tenemos un cable USB Aquí otro cable No se como se llaman estos cables Son diferentes cables para ir conectándolos al ordenador Y bueno, vamos a ver que más tiene Dentro de la caja viene Mira, no sabía que había nada más dentro Bueno, dentro de la caja os viene esto Que creo que son cables de repuesto o algo No se, a ver que viene por detrás Simplemente un plástico Y bueno, pues aquí os vienen cablecitos de repuesto Cablecitos de repuesto Y bueno, a ver que más nos trae Y ahora lo voy a ordenar todo un poco Y os voy a poner unas tomas del casco gaming y todo eso Y bueno, eso no es todo Resulta que dentro también había un manual Que con él pues digo yo que podrás ver aquí dentro Lo que, bueno, como usar el mando, como enchufar el cable Y bueno, ahora os pongo las tomas Así que dentro con las tomas Y luego voy a probar un poco lo que viene siendo el audio Así que dentro tomas y pa Mario Mario A ver chicos, probando el volumen Estoy ahora probando el volumen Espero que se me diga Bueno, nos vemos en la otro Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!